El 14% de los usuarios habituales del coche en el campus de Vera de la Universitat Politècnica de València estaría dispuesto a venir en bicicleta, pero la realidad es que no lo hace. No se atreve por la inseguridad que le genera el tráfico en la ciudad. Para buscar una solución, la Unidad de Medio Ambiente de la Universidad se ha puesto manos a la obra y ha encontrado la colaboración de la Autoescuela Jordà. Juntos han puesto en marcha la Bici Escola, un taller de seguridad para ciclistas urbanos para practicar en un circuito de 13 kilómetros. Donar un suport, un conocimiento y una educación también a los ciclistas no solo de utilizar la bicicleta como medio de transporte, sino de utilizar la bicicleta en seguridad. La Autoescuela Jordà ha elaborado un decálogo de consejos para el ciclista urbano con el objetivo de conseguir una conducción más segura y se ha encargado del trazado de las rutas. A modo de recordatorio y no hay mejor manera que un taller práctico con una ciclorruta para remarcar y sobre todo puntos calientes de rutas que pueden utilizar los estudiantes. La Universitat Politècnica de València se une así a la Semana Europea de la Movilidad que desde hoy y hasta el próximo jueves 22 se celebra con el lema Movilidad Inteligente Economía Fuerte. El día 22 la UPV celebra el Desafío Verde UPV, Deja el Coche en Casa y ha organizado una segunda ruta en bici de 11 kilómetros por la huerta de Alboraya. Aún hay plazas. Apúntate. Un saludo. 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 Un saludo.